¿Qué pasa con las playas y bosques invadidos por el concreto de la ciudad? ¿Qué pasa con las playas y bosques invadidos por el concreto de la ciudad? ¿Qué pasa con las playas y bosques invadidos por el concreto de la ciudad? ¿Qué pasa con las playas y bosques invadidos por el concreto de la ciudad? ¿Qué pasa con las playas y bosques invadidos por el concreto de la ciudad?